Buenos días, en posesión de municiones de uso de guerra son detenidas dos personas en el municipio de San Jerónimo. Allanamientos realizados por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y Ladipol. Se han capturado dos personas, entre ellas Nelly Velázquez Rodríguez de 51 años de edad, a quien se le comisó un arma de fuego tipo escopeta, dos teléfonos celulares, dos chalecos antibalas, tres cargadores para AK-47, dos cargadores para Arsenal o un arma que es de uso policial AR-15 y una gran cantidad de proyectiles de uso prohibido según las diligencias investigativas y de inteligencia de los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Esta persona es hermana de Freddy Alexander Velázquez, alias El Pisote, quien fue asesinado el 16 de octubre del 2019 y según las diligencias investigativas, esta persona al parecer amedrentó y amenazó a varios testigos en el caso de la muerte del subteniente Cristian Martínez para que no se presentaran a testificar ante los juzgados correspondientes. Ella será remitida por portación ilegal de arma de fuego de uso comercial, posesión de munición prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Además, se detuvo a una persona que según lo declarado por él mismo y por la otra persona detenida era la guardia personal que tenía esta ciudadana, quien responde al nombre de Jason pedía López de 23 años de edad a quien se le comisó un arma de fuego tipo pistola y una motocicleta. Ambos son miembros de la estructura criminal, la banda de los Velázquez. Ambos detenidos serán remitidos a los juzgados correspondientes por suponer los responsables de cometer el delito de portación ilegal de arma de uso comercial en prejuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Para Noticias Habli, como habla en cámaras y edición de David Matute, buenos días.